El Ministerio de Defensa está estudiando la posibilidad de que militares que tienen que abandonar las Fuerzas Armadas por cumplir 45 años puedan asumir la realización de funciones que ahora están externalizadas. Fuentes del departamento dirigido por Margarita Robles han reconocido que la Subsecretaría de Defensa, en manos de Alejo de la Torre, lleva meses analizando posibles alternativas que ofrecer a los militares temporales de tropa y marinería que deben abandonar la carrera militar a los 45 años. Estas salidas de las Fuerzas Armadas fueron legisladas en el año 2006 como solución a la profesionalización de los ejércitos. Desde entonces el número de militares que iban alcanzando esta edad ha sido escaso, pero durante los próximos años se irá incrementando exponencialmente. La Ley de Tropa y Marinería contempla una serie de medidas para facilitar la inserción en el mercado laboral civil de estos militares como cursos de formación durante su carrera o convenios con empresas, ayuntamientos y policías locales. Sin embargo, las asociaciones denuncian que estas iniciativas no están funcionando y los militares se quedan sin trabajo a una edad con elevados niveles de desempleo después de años dedicados a servir a las Fuerzas Armadas. Por ello, además de los convenios con otras instituciones y organismos públicos, Defensa estudia ahora la posibilidad de que los militares de 45 años asuman labores que ahora realizan empresas privadas mediante licitación, como podrían ser tareas de seguridad, limpieza o jardinería. Es un proyecto que está aún en una fase muy inicial, pero daría una solución alternativa al cada vez más elevado número de militares que se van a ir encontrando en esta situación. Más de 50.000 hasta 2036. Los datos del Ministerio de Defensa revelan que sólo tres militares salieron de las Fuerzas Armadas en 2006 por esta medida, cinco el año siguiente o sólo uno en 2008. Pero este número ha ido aumentando poco a poco hasta 2018, dando como resultado que un total uno. 125 soldados han dejado ya la carrera militar para incorporarse a la vida civil. Sólo en 2019 ya fueron casi un millar los militares que tendrán que salir de las Fuerzas Armadas y en 2020 serán mil doscientos cuarenta y cuatro, aumentando progresivamente hasta superar los cuatro mil en 2027. Así durante las próximas dos décadas hasta sumar más de 50.000 hasta 2036.